Restablecer los ajustes de red implica volver a configurar todas las conexiones inalámbricas, wifi, datos móviles, bluetooth, etc., y deshacer cualquier cambio que hayamos realizado en ellas, como por ejemplo eliminar las contraseñas guardadas. Es una opción que puede ser útil para solucionar problemas específicos relacionados con las conexiones, como problemas de conexión a internet, de transferencia de datos, problemas con las redes wifi, etc. Para restablecer los ajustes de red en un dispositivo móvil Android, se pueden seguir los siguientes pasos. Aquí es donde puedes restablecer los ajustes de red móvil. Ya tenemos los ajustes de red restablecidos. Y si lo necesita, también puede restablecer el wifi si te da problemas o el bluetooth. Bien pues esto es todo, cualquier duda me la pueden preguntar. Nos vemos en el siguiente video.